¡No olvídate! ¡Aquí los números no mienten! ¡En tu zona deportiva! Saludos a los fanáticos en tu zona deportiva, Freddy Rodríguez, WIPR Radio, estando aquí con Gary Brown. Gary, felicidades por la victoria. Tus primeras palabras. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y este... Dios nos dio la oportunidad de poder cualificar en nuestra casa y pudimos hacerlo. En doble dígito, lo hiciste espectacular. Lo estuvimos hablando en la conferencia de prensa. ¿Cómo pensaste que iba a pasar estas dos últimas ventanas en Puerto Rico sin la llegada de José Juan Barea por una lesión y tomando tú el papel protagónico? José Juan Barea siempre va a ser una clave importante en nuestro equipo. Ahora también, como jugador, tenemos que asumir responsabilidades. Nosotros llegamos a ganar el Panamericano sin él, sabiendo que él no puede venir. No es que él no quiera venir, es que no puede venir. Pero a la misma vez tenemos que hacer ajustes porque también jugamos por él. Porque queremos cualificar, somos una familia, somos un equipo. Y la labor siempre va a ser colectivamente, no va a ser individualmente, de que yo vengo aquí o él viene. Se trata de colectivamente qué es lo que queremos hacer, que era cualificar y es para todos. Oye, Edi Casiano, para terminar, dio una instrucción especial sobre la defensa ante Esteban Batista, que estaba impresionante en esa primera mitad. Sí, sí, sabíamos que ese era el jugador ofensivo de ellos. Tanto en rebote como en punto. Sí, sí, también, ellos tienen buenos jugadores. A la misma vez era minimizar las oportunidades ofensivas para ellos. Tuvieron 19 T-9, nosotros tuvimos 11. Que eso fue una clave para nosotros para la victoria. Tenemos con la gorra de los cangrejeros campeones. ¿Es cangrejero? Soy cangrejero y es Fresh Company. Lo escucharon exclusivo. Un saludo a los fanáticos para terminarle en tu zona deportiva y los compañeros de Conexión Deportiva que están grabando también para ellos. Gracias por el apoyo. Ha sido una bendición jugar al frente de ustedes y si vuelve a pasar otra ventana aquí, queremos que vengan para acá. Gracias a todos. Bueno, ustedes lo escucharon, mi gente. Gary Brown, point guard del equipo Puerto Rico. Clasificamos ya para China. Estamos tranquilos. Ahora a celebrar. Para en tu zona deportiva, Freddy Rodríguez Jr. y Jorge J. en la cámara. Cuídate, aquí los números no mienten. En tu zona deportiva.